Electrochoyo, electrodomésticos nuevos con pequeños defectos estéticos. No pague más por lo mismo, ahorre hasta un 50% en sus compras. Lavadoras, secadoras, frigos, combis, congeladores, televisores, más de 300 modelos de todas las marcas. Y ahora, en nuestra nueva tienda, podrá visitar nuestra gran exposición de colchones, canapés y almohadas de todas las medidas. Entrega diaria. En Electrochoyo, pensamos en su ahorro, pensamos en usted. Estamos en Polígono Industrial San Pedro Alcántara, calle Budapest, número 8. Teléfono 952 92 74 95. Electrochoyo.